Para mí es un placer nuevamente ya ver concluida este proyecto de mejoramiento de la cancha de futsal con césped sintético. Evidentemente, fuera de que dentro de los ítems contemplados también ha habido algunos adicionales que la empresa ha ido haciendo para que se vea estéticamente mejor. Tanto los vecinos, ustedes beneficiados con este proyecto, pueden dar el mejor uso. Es una buena opción el tener este tipo de proyectos, puesto que la juventud a veces necesita de estas áreas de recreación y que mejore el fútbol, sobre todo en esta cancha. De esa manera, yo creo que hemos demostrado y se está demostrando que nuestra alcaldesa está cumpliendo con las obras, llegando con este tipo de proyectos a las zonas. Es una gestión de nuestra alcaldesa Soledad y con nosotros como funcionarios también, dando cumplimiento al proyecto dentro del Distrito 2. Toda esta obra es bien recibida de parte de nosotros, con mucha alegría, para que esta cancha sea abierta a todos los jóvenes, para que puedan jugar gratis aquí. Entonces, honorable subalcalde, arquitecto, fiscal, muchas gracias por esta obra.